Hoy quiero saludar muy en especial para Chío La madrina de los tacos que nos trajo Hoy fue madrina de los tacos la Chío, claro que sí Bueno, pues nosotros vamos a comenzar a chambear Vamos a comenzar a hacer música, claro que sí Para toda la banda que nos acompaña Y vamos a iniciar sabroso Vámonos Rikis Vámonos sabroso Vámonos a bailar cumbia Ándale Juanito Grábale Juanito Grábale Juanito Grábale Juanito Grábale Juanito Grábale Juanito Ya llegó la campaña Suéltamela Juanito Vámonos Ya llegó la campaña Ya llegó la campaña Así comenzamos a hacer música esta noche Cumbia Cumbia Ya llegó la campaña Ándale Rosita Luna Vámonos sabroso Cumbia Ya llegó la campaña Mi carnal sonido fachoso Ya llegó la campaña Ya llegó la campaña Ya llegó la campaña Ándale Juanito Ándale Juanito El lente más pinche horny Vámonos sabroso 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 Me llegó toda la raza Cumbia El famoso Shakira Mira que sabroso Grábame la Juanita El lente más cachondo Juanito y Juanita de por vida Vámonos, abrazo Cumbia Cumbia Llegó mi canal el famoso H Todos los vatos locos Vatos Los, 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 los Vámonos, abrazo Cumbia Vámonos Llegó el flaco Flaco Mix El flaco Mix El flaco Mix Que suene Que suene Ándale Omarcito Hoy si se está portando bien Omarcito No sé qué le pasó Vámonos, abrazo Cumbia Cumbia El flaco Mix El flaco Mix Vámonos, abrazo El flaco Mix Porque ya quiere bailar el flaco Mix Salió de la copa colombiana Para no volar el ritmo de rey Vámonos, para la copa mexicana A bailar cumbia trama de cerro Acapulco y esa Marcos Herrero Que ya dice que dinero me queda Para ver que conozco que amero Que le aguanten a la campanera Mira que sabrosa campanera Jorjito Rumba Sonido fachoso Que ya quiere bailar Mi carnalito sonido jalado Que bonita producción jalado Mira que sabroso Una rueda de junta para la campanera Y en la copa chica Y en la copa grande va a pegar El flaco Mix Se va la campanera Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Que bonita pista Mil gracias de corazón Que suene Que suene Que suene Ya llegó la campanera La hermosa cristal Ándale cristal Ya se va Ya llegó la campanera El sabor del barrio Flaco Mix Bueno pues así es como estamos iniciando Claro que sí Quiero darle gracias en lo especial Y en lo personal A todos y cada uno de ustedes Que pagaron su boletito Para venir Y apoyar al Flaco Mix Claro que sí Y quiero agradecer muy en especial A la China A la gente de Coner Y con mi madrina A la China